El uso de mascarillas será obligatorio a partir de mañana en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros. Esta medida afecta a los mayores de 6 años, pero también se recomienda el uso de mascarillas para los niños de entre 3 y 5. Así lo recoge la orden del Ministerio de Sanidad publicada hoy en el BOE, de la que quedan exímidos quienes padezcan dificultades respiratorias y en los casos en los que esté contraindicado por motivos de salud o discapacidad. Tampoco será exigible en actividades incompatibles con su uso, como la ingesta de alimentos y bebidas. Respecto a los tipos de mascarillas que deberán usarse, la orden ministerial indica que pueden ser de cualquier tipo, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubran nariz y boca. Sanidad justifica su uso no solo por la alta transmisibilidad del COVID-19, sino también por la capacidad que han demostrado las mascarillas de bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad. Gracias. 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 Gracias.